¿Lecho legal? ¿Sí? Ok ¿Tú tienes demonios en tu rango? ¿En tu reino? ¿Tienes cuántos? Siete ¿También tienes en esposas demonios? Sí, siete ¿Y en esposas? Diecisiete Ok, ¿en él tienes cuánto? En él tengo siete Ok ¿Lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? ¿Lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? ¿Lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová Dios como verdad? Esto es lo que tú acabas de decir Ok ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? Brujería Hechicería, maldad Ok ¿Ustedes te inviaron a hacer un trabajo? ¿Te inviaron a este hombre a hacer un trabajo o no? ¿De brujería? Destrucción de muerte ¿Cómo? Una muerte ¿Cómo así? Ok ¿Fuiste enviado a este hombre a destruirlo? A función de usted de correcto ¿Fuiste enviado a proveería correcto? Sí ¿Qué clase de brujera hicieron? Ropa de él y de ella Fueron atadas Fueron amarradas con muchas cosas Ok Entonces ¿Tú dices que la esposa y este hombre Fueron amarrados con brujería? Sí ¿Lo que tú dices lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová Dios como verdad? Yo lo pruebo ¿Quién lo mandó a hacer eso? 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 Personas Acercadas a ella Ok Ok ¿Tú dices que la única forma que tú vayas tú Que esa brujería se rompa? ¿Tú dices que esa brujería? De hecho Tú estás ahí por esa brujería Sí Yo estoy por eso ¿Puede no tú no estuvieras en este hombre? ¿De cuándo tú estás en este hombre? ¿De cuándo? Tengo con él dos años Ok En ambos, ¿no? En el esposo y en dos años, ¿no? Sí ¿Tú eres culpable? ¿Tú has interferido en la relación de este hombre De la Con la esposa? ¿Ha interferido? ¿Para que se separen? ¿O algo ahora? Sí Quieren que ellos se separen Y no sean felices O sea, tú fuiste a enviarte brujería A esta gente Para A la esposa y a este hombre Lo amarraron Para que se separaran Sí Sí Para separarlos Sí Destruirlos a él Mandarlo a la muerte ¿Tú también eres el que hable como en lengua? ¿Tica en lengua? ¿Tú eres culpable de eso? Lo quiero confundir ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con la brava de lenguas? Lo hago en veces a él hablar en lenguas Pero yo a él lo estoy controlando en veces Yo a él lo controlo Sí, de hecho lo controlas Y confundes Lo confundes a él creyendo que son Que son lenguas angelicales Que de Dios O son lenguas tuyas ¿Correcto? Cuando él habla en lenguas diferentes Yo no lo entiendo Y yo huyo de él Yo huyo de él Porque tengo el temor De aquel suplime Así es Ok Tú lo que tú has expresado aquí Lo supuestamente Lo supuestamente El error de jugadores Como verdad Es verdad lo que digo Ok Ok, perfecto Ok Te voy a anular Voy a anular Esa brujería Pero tú te quedas de último Conté la orden a ti Que te vayas Te le vayas Ok En orden Ok Yo en el nombre de Jesucristo Cancelo Todos los conjuros Los rezos Que le hicieron a este hombre Con esa ropa Tanto de la esposa Y de él En el nombre de Jesús Todos los cancelo Los desamarros Totalmente En el nombre de Jesús Todos los destruyo En el nombre de Jesucristo Rompo toda relación De esa ropa De esa brujería Con esta familia En el nombre de Jesucristo Ok Todo se rompió Ok Tú te quedas de último ahí Por tus demonios Que están Los siete demonios Que están en este hombre Y los siete que están En la esposa Que se vayan Ok Te quedas de último Que no te vayas todo Y yo ok En el nombre de Jesús Se van de los siete demonios Que están en este hombre Y los que están En la esposa Y en la familia En los hijos En los que tengan familiares En los que tengan por ahí Se van todos En el nombre de Jesús Para siempre Todo se anuló De bueno Cuando se hayan ido Todos me avisas Enseguida Ok Están cuatro Que no se quieren ir Tienen que ir Tú eres jefe Tienen que irse todos Esos cuatro Están se van de ahí Más Lo dicen que están allá Ya no tienen nada Que hacer ahí La función se acabó Espíritu de brujería Vete No vas a estar En este cuerpo más Espíritu de enojo Espíritu de maldad Vete Te estoy ordenando Que te vayas Espíritu Vete Espíritu Vete Te estoy hablando A ti No te escondas Vete De esta familia De este hogar Te lo pido yo Que soy el mayor De todos Fuera De esta familia Te has ido Te has ido Te lo ordené No vas a regresar Jamás Te lo estoy ordenando Fuera También lo que están En la esposa Espíritu de maltrato Vete Espíritu de confusión Vete Vete no más Espíritu de mentira Te vas Espíritu de tristeza Vete Espíritu de maldad Que te digo Que te vayas Espíritu de tristeza De dolor De maltrato Fuera Espíritu De crueldad Vete Espíritu de crueldad Vete Te estoy ordenando Que te vayas Nunca jamás Regresen A esta mujer Nunca jamás Regresen A ella Espíritu Que te estás Tuyéndome Tú ahorita No vas a volver A tocar A esta mujer Te ordeno Que dejes A esta familia A este matrimonio En paz Te ordeno Que te vayas Te lo ordeno Vete Sazasigia Sazasigia Vete Te lo ordeno Vete Que te vayas Fuera No más Fuera Te has ido Te has ido ¿Todos? ¿Todos se fueron ya? Quedan dos Hay dos demonios Que nos quieren ir Ahorita Les voy a ordenar Que se vayan Espíritu de hechicería Te estás escondiendo Mira Te voy a ordenar En este momento Vete 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 de ella Que te vayas Vete Vete Te lo estoy ordenado Que te vayas Vete Fuera 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 Estás tú Espíritu De felicidad Que no quieres Que sean felices Espíritu de felicidad Que no quieres Tú Que sean felices Eres un espíritu Malo Mira Te voy a ordenar Que te vayas Porque van a irte Y ellos van a ser felices Porque yo te lo voy a ordenar Yo Tu supremo Te lo ordeno Que te vayas Vete Ahorita En este momento Saca Raja Raja Saca Raja 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 Ustedes Raja Su Raja Saca Raja 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 el libre de libertad esto es libertad mi señor jesús gloria al señor reyes señor de señores gracias a jesucristo gracias jesucristo sin mí nada podéis hacer dice el señor nada podéis hacer solo el rey de reyes el todopoderoso el todopoderoso y libertad gloria al señor gloria a jesucristo gloria a jesucristo todo se acabó todo se acabó todo se acabó el libre hermano jesús te liberó lo que está viendo este video solo jesucristo va a hacer esto hay que huir del pecado hay que huir de la maldad aquí no es jesucristo solo jesús de nazaret el rey de reyes jesús jesús